Gracias, Erián y Marcelo, gracias. ¿Qué más, Angelito, por favor? Falta más. Ella también es limpia, ¿no? Claro. Se baña todos los días, hermanito. Bueno, ella es mi amiga. Mejacto es su amigo. No hay descuentos para piñatas y demás, ¿eh? ¿Qué te conocen, Angel? Mejacto es retractarte. Yo pago en efectivo. Yo jamás he pedido un descuento. Jamás. Como también es mandamás y acabatelo, también ya quieres ir a arreglar para... No. Ángel no usa tarjetas. No tiene. No, sí tengo. Ah, no, sí tiene. Una remisión sin factura. Mira cómo me manejo. Mira, ¿eh? La gente está en los circulitos. Puedo apuntar. Y la pobre tipo ya te dio. Oiga, ¿quién es? Ahora rápidamente, aquí está, princesita Anaceli. Qué linda, qué linda. Esa es la gente de los marios. Eh, 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 eh. Ratón, 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 ratóncito. ¿Dónde, dónde haces el temido? Ratón, 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 ratóncito. Y de sus botines, dale, ¡na, baila! ¡Tiempo! La entrevista con el sur, adelante. ¿Cuál entrevista? ¿Se está dando cuenta que tenemos una novia grande? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Es un hito, bienvenida! ¿Y qué personaje es? ¿Qué juguete? ¡Ah, ya sé! Es la muñeca Barbie. Es la Barbie, ¿verdad? La Barbie discoteca. ¡Ah, sí! ¡No, ella sería una skipper! ¿Te acuerdas de las skippers? ¿Te acuerdas? ¡No! ¡No! Es así, ¿verdad? Las muchas chiquitas. Disculpa, papá. Es... Tú no eres la Barbie, ¿no? Estás equivocado. Es la Prats. ¡Ah, la Prats! ¡La cabezona! ¡Discoteca, sí! ¡La cabezona! ¿Y tú también vienes en vivo hoy? ¡Sí, también! ¡Sí! ¡Bienvenida, Karina! ¡Bienvenida! 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 El de audio y ya estás nivel Jira Pastor. ¡No le dices Jira Pastor! Y luego te andas echando para atrás entre semana. ¡Ay, te extrañéan! ¡No, para no te van a desplazar! ¡No, no, no! ¿No viste el sábado pasado? No, no, no sean irrespetuosos. ¡Está aquí a la gente! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Por eso! ¿Cómo va a hacer la panita? ¡Muy bien! Díganme que esta cosa no se me quita. Es un esguince. Tengo un esguince. Y no, es que sí me lo quito. Y por eso yo creo que no me juro. ¡Ahora que está dando like! ¡Bienvenida! ¡Es con eso! ¡Para siempre tener una actitud positiva! ¡Eh! ¡Eh! Le van a hacerle ajetonando like. Así me duermo. Así me duermo para estar. Oye, pero fue jugando boliche. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Sabes cuándo fue? ¿Cuándo? Y lo tengo perfectamente en mi mente. Cuando me dijeron que hiciera una rueda de coche aquí en la mañana. ¿Aquí? ¡Aquí fue! ¿Aquí te lo pidió? ¡Pues tú! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, Mariomar! ¡Es muy de mañana! ¡Tú sabes! ¡Eh! ¡Mi alma podrida! Me dijeron, haz lo que hiciste en Acábatelo! Que es una rueda de coche y luego Split. Y pues era muy temprano, puse la mano antes de llegar al Split y pues ahí me lo facturé. ¿Tú la historia la contaste en Acábatelo? ¡Pues es lo mismo! ¡Pues es lo mismo! ¡Pero entonces a ver! ¡No me quedé esperando! ¿Fue aquí o fue en Acábatelo? ¡Fue aquí! ¡Segura! ¡Fue aquí! ¡Súper segura! ¡Súper segura! ¡Aquí nada más lastimamos el alma, el corazón y los sentimientos! ¡No! ¡No nos agredimos! ¡No! ¡No con golpes! ¡Con palabras! ¡Te podemos arruinar la vida, pero jamás te lastimaremos algo de tu cuerpo! ¡Esto es una mayor reputación! ¡Uy! ¡Ustedes me lo pidieron, pero por culpa mía! ¡Uy! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bienvenida! ¿Por qué? ¡Déjala hablar! ¡Oye! No, pues nada más que estoy bien contenta de estar aquí este sábado con todos ustedes y para todos los pequeñitos que están en casa tenemos una cancioncita bien bonita que ya la escucharon, ya les dimos una probadita en ratoncitos, espero que les gusten y les mando besitos a todos los niños que voy a estar hoy en sus fiestas! ¡Bienvenida! ¡Uy! 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 ¡Repetir que los más importantes son los niños! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Foto! 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 ¡Soldadito foto! ¡Por favor vete! ¡Para atras! ¡Para atras! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiqui! ¡Así, así, así! ¡Quito la mano, chiquis! ¡Fíjense que no es la pantalla! ¡Foto! ¡Foto! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Es la foto número 22000! ¡Foto! 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 ¿En qué momento se metió de Carlos López? ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá!